Música Bueno, pues como estaba diciendo, Exclusiva Armiñolo, aparte de tener todo esto que tenemos por ahí, tiene unas carnes de Donosti que la verdad me están dando ganas de comerme el cartón directamente, no voy a esperar ni a que llegue la carne, y ahí tenemos chuletones, entrecots, solomillos, muchas clases de carne, sobre todo carne goya, por exclusivas viñolo. Nada, aprovecha. Bueno, pues vamos a hacer nuestro segundo plato que va a ser esa ablandada de bacalao, parece que es un plato que es complicado, pero haciéndolo como lo vamos a hacer, por partes, y siguiendo un poquitito la receta como va, lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, también va a ser rápida, y la verdad, es un plato en que los restaurantes, muchos de ellos no lo tienen, lo pueden tener en su casa, sí que aquí lo bueno sería que tuviésemos un buen bacalao, el buen bacalao tiene un precio, pero lo mismo que antes. Es un buen plato, está muy bueno, y a veces por las cosas buenas cuestan dinero. Empezamos. Lo primero, ponemos el fuego muy lento y metemos el bacalao con la piel hacia arriba, siempre hacia arriba, para que no se nos pegue, para que la parte de la piel sostenga el calor que le viene del fondo y se cueza rápido el bacalao. Le vamos a meter unas hojas de laurel y cogeremos un ajo y sin quitarle la piel para nada, le echaremos tres dientes de ajo. Ahora, con el fuego al mínimo, tenemos que empezar a preparar otras cositas para este plato. Mirad, lo que va a llevar es el bacalao que así va a quedar después de tenerlo en la sartén, unos pimientos de piquillo y unas patatas panadera. En mi tierra se van patatas a lo pobre, pero aquí patatas a lo pobre son de otra forma, no son estas. ¿Vale? Una patata cocida, que después la cortaremos así, la trocearemos, y lo que tenemos que hacer luego, después de tenerlo ya todo, como tenemos que tener el bacalao pochado y todo, es lo siguiente. Cogemos las patatas, que ya las hemos cortado, la patata cocida. Cogemos el bacalao, le quitaremos toda la piel, y lo empezaremos a romper poquito a poco. Cualquier espina que salga, importantísimo en este plato, que no vaya ninguna espina, porque será lo que haga que el plato sea más fino o menos fino, porque cuando se come esto hay que intentar poder comerlo sin tener que estar mirando a ver si hay espinas o no hay espinas. Bien, seguimos con el bacalao. Siguiente paso, con un tenedor, simplemente, empezaremos a machacar la patata con el bacalao. De momento no le echaremos aceite, porque esperaremos a que se rompa un poquitito más, porque si no, el tenedor se va a escurrir y nos va a costar muchísimo hacer esto. Hoy estamos aquí, todavía en la cocina del restaurante El Mesto, pero a partir de los siguientes programas nos iremos a una cocina que nos está preparando nuestro amigo Ángel, ahí en Ancamove, la gasilla de Calatrava, donde nos está preparando una cocina que cuando la veáis es un lujazo. Vamos a poder estar en un sitio tranquilos, con buena cocina, con buenos fuegos, buena plancha, un lujo, ya os lo digo yo. Vamos a seguir con esto. Lo que os digo, hay que seguir machacando. Cuando ya tenemos machacando toda la patata, lo que tenemos que hacer, con el mismo aceite que hemos cocido el bacalao, ir echando poco a poco. Ahí. Y seguimos machacándolo todo. Bueno, después de un rato, el aspecto que va cogiendo es este. Cuando vemos que la pasta está un poquitito gomosa, quiere decir que tenemos que seguir hidratándolo con el aceite de la cocción. Lo vamos echando de poco en poco, porque si no después nos puede sobrar mucho aceite. Y es desagradable estar comiendo y estar notando todo el aceite que sobra. Ahora, aunque parece que hemos echado mucho, no os preocupéis porque esto la patata lo va absorbiendo todo y luego queda bien. Pues esta es la parte más importante de todo el plato. El machacarlo bien, tener mucha paciencia. Lógicamente, ir probándolo, a ver cómo está de sal, a ver cómo está todo. Está un poquitito soso todavía. Pero bueno, al final de todo lo arreglaremos. Bueno, pues este es el aspecto que tiene que tener. Ahí ya lo tendríamos perfecto para hacer una abrandada de bacalao. Bueno, después de haberlo alineado un poquitito ya con la sal, y haberlo dejado bien, lo que vamos a proceder es a montar el plato. El plato es muy sencillo. Estos moldes los venden en cualquier tienda de cocina, donde queráis. Hay muchos sitios ahora mismo donde se puede comprar un molde como este. Cogemos un plato, ponemos el molde en el centro. Las patatas panaderas que teníamos antes, las ponemos en el fondo. Tienen que estar ya, con sal, y bien preparadas. Sobre todo que en eso no se queden muy fritas, porque si no luego no absorben el sabor del bacalao. Tienen que estar fritas, pero más bien como pochadas. Poco hecho. Lo siguiente. Cogemos los pimientos de piquillo. Y los cogemos dentro, alrededor, cubriendo bien todo lo que es el molde de aluminio. Esto al que le gusten mucho los pimientos, que eche más. Al que no le gusten los pimientos, pues que lo cambie por otra cosa que le pueda gustar, como puede ser una berenjena a la plancha, cualquier verdura que le pueda gustar, pero siempre intentando que sean verduras. Lo siguiente. Cogemos la ablandada que hemos preparado y la aplastaremos bien. Tiene que estar muy bien aplastada. Y da haciendo toda, toda, toda la forma del molde. Lo siguiente. Cogemos un poquitito de maonesa. La que queramos. Da igual. Si en vez de ser con maonesa nos gusta más que un sabor a fuerte a ajo, pues lo haremos con un alioli casero, o lo que queramos hacer. Echaremos una cucharada. Y lo que haremos es extenderlo. Y ahora nada más. Le pondremos un tomate por encima. Cogeremos nuestro plato y nos iremos al horno. El horno tiene que estar a una temperatura de 200 grados. El tiempo que tiene que estar en el horno más o menos será de unos 5 minutos. Lo dejamos arriba. Cada uno en su horno de casa que no hay ningún problema. Este porque es más grande. Pero aunque en casa cada uno con su horno 200 grados y ya les digo, 5 minutos. Ponemos el tiempo. Dejamos 5 minutos. Y espera un poquito. Bueno, pues ya tenemos aquí la brandada después de haberla metido en el horno. La vemos el color que ha cogido. Lo único que tenemos que hacer es meter una puntilla o un cuchillo. Ir muy pegadito a los bordes. Cuidadito porque cuando salga del horno lógicamente esa chapa va a quemar. tenemos que ir soltándola muy bien, muy bien, muy bien porque si se queda simplemente algo pegado hará que se nos rompa. Muy bien. Lo siguiente con mucho cuidado porque quema, ¿eh? Ese es el plato. Aquí tenemos toda la parte del bacalao, el pimiento, la patata y el gratinado. ¿Decorarlo? Lo mismo, muy sencillo, no hay que volverse loco con estas cosas. Le podemos poner encima directamente ahí un poquitito de sal volcánica por encima un poquitito de pimentón pero lo que hemos hecho con este pimentón es juntarle con perejil fresco y no sé si desde casa vais a poder notar esos puntos verdes que tiene el pimentón. Y nada más un poquitito de aceite con unos ajos que se queden fritos pero picaditos lo echamos por encima y no me digáis que este plato con el primero que hemos puesto no os vale para hacer una cena y cuidar con cualquiera bien cualquiera que le guste el bacalao. Sergio esto esto te va a tocar a ti ¿está bueno o no? ¿está bueno o no? Pues nada Sergio que le volvemos loco con los platos para acá para allá que estamos los dos juntos para todos los sitios y nada pues entre Sergio y yo intentamos que cabecita feliz y estómago llenito pues nada hasta la próxima chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí estamos, la gente de la mancha, con el rey y con todo lo que tengamos que hacer. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.